Así, que gracias por exarme el tiempo, no me es, voy a acabar. Diezbus, una patita cosa. En una sociedad donde las mujeres siempre, y cuando digo siempre, siempre, tienen la razón, yo me encontré con una que sufrió un apagón. Así que en todo el camelón. Cariño, podemos hacerlo con las luces apagadas. Cariño, después de un tiempo ya me da igual. Un, dos, tres, cariño, podemos hacerlo con las luces apagadas. Cariño, después de un tiempo ya me da igual. Cariño, podemos hacerlo con las luces apagadas. Cariño, después de un tiempo ya me da igual. Ahora, así, entremos a la última guerra de sexes, donde la Carlota, yo lo pienso, que es tan guapa. M'encanta bien. Y las noies, ¿eh? Todas adonarán todo aquí. La Carlota anirá con las noies. La primera que hablaría ella, pero como yo no caigo, imposible. Así que, Carlota, las noies dirán con tú.